Los señores jugadores convocados son Romero Sergio, Andújar Mariano, Orión Agustín, Zabaleta Pablo, Fernández Federico, Campañaro Hugo, Caray Ezequiel, Otamendi Nicolás, De Michelis Martín, Rojo Marcos, Basanta José María, López Lisandro, Mercado Gabriel, Gago Fernando, Vanega Eber, Mascherano Javier, Biglia Lucas, Pérez Enzo, Rinaudo Fabián, Rodríguez Maximiliano, Sosa José Di María Ángel, Fernández Augusto, Álvarez Ricardo, Messi Lionel, Higuaín Gonzalo, Agüero Sergio, Lavesi Ezequiel, Palacio Rodrigo Di Santo Fraco. Agradecer enormemente a estos 30 muchachos que están dentro de la lista, que hicieron un gran esfuerzo para llevar a la selección argentina a una nueva Copa del Mundo. Agradecer enormemente también a aquellos que no están. Me ha tocado tomar una decisión difícil, uno tiene que escoger. Y bueno, también a aquellos, les estoy enormemente agradecido y además les pido disculpas porque no están en la lista. Trabajaremos con, como lo hemos hecho hasta ahora, con el apoyo de los directivos, con el aliento de todo el público, en esta misión tan difícil, que es la búsqueda del tercer campeonato del mundo para Argentina. Solamente les pido que estén tranquilos de que vamos a dar lo mejor. El 100% o el 120. Después el fútbol es fútbol. Y que nos ayuden. Que nos ayuden en el sentido de que nos den fuerza para que tengamos valor y que estemos iluminados a la hora de tomar decisiones. Y que nos ayuden.